Kevin Harvotel, la gana Sebastián Montesinos. Balón que le queda a Emilio Rentería, Renato González, Sebastián Rivera, Emilio Rentería y la definición. Es el 1-0 para San Marcos de Arica y el primer tanto de Rentería en el Scouchaman a apertura. Ahí vemos a González. El remate de Rivera y luego Rentería. ¡Gracias!